¿Para qué me trajiste acá? Por eso. Por el sol. Quería mostrarte el amanecer. El primer llanto de un bebé. La primera flor que se abre en la primavera. Es el milagro de la vida que se renueva, ¿sí? Sí, es hermoso. El sol ahora está naciendo, ¿sí? Todos los días el sol sabe que se va a morir. Pero insiste. Y nace cada día. Y vive cada día. Pero ahí no sé la diferencia conmigo. ¿Cuál? Que él no tiene miedo, yo sé. Sie'relights. Que subiós. Que él no tiene miedo, yo sé. La primera canción es tu te моментa siempre. No sé tu te gewordeno. Entonces que tú te comunices. Entonces que te sientes. La segunda canción es tu te. Desde este tiempo, pref get What then意思 es tuite esta la política. Gracias.